Hola, hoy vamos a aprender Mañá de Cartabal, Mañá de Cartabal, una canción maravillosa de Luis Bonfa, de la película Orfeo Negro, una canción maravillosa, empezamos en La Menor, Mañá de Cartabal, una canción maravillosa, una canción maravillosa, una canción maravillosa, en tuas mãos pulsada a ver un día en que dirás das cordas do meu violao que solteu amor procurou Ven una voz falar a tus vellos perdidos, los labios teos. Canta un nuevo corazón, alegría voltó, tal feliz semana de ese amor. Canta un nuevo corazón, alegría voltó, tal feliz semana de ese amor. Bueno, le he dado una vueltecita, pero la preciosidad de la canción es una maravilla. Empezamos en la menor, con primera inversión. La menor, la menor, la menor, la menor, la menor. Sol, la menor, la menor. Sol, la menor. cansado no, lo ponemos aquí ese bot de inversión porque nos viene muy cómodo para el si bemol y en la séptima como nota de paso para caer en cantando sol re menor séptima teus hoyos sol séptima sol teo teo rizo tuas do es bot de inversión más bajo en si bajo en la bajo en sol hoy sale a ver re menor séptima un día mi séptima en que dirás la menor re menor séptima mi séptima mi séptima da la menor la menor da do meu re menor séptima mi séptima viola la menor la menor re menor séptima mi séptima que sol sol menor teo amor la séptima procuro re menor re mayor séptima Ve, re menor, séptima, ve, una voz, mi séptima, fa, la, la menor, dos, ve y yo, fa, perdidos, re, uy, mi, perdón, mi séptima, nos labios teus, la menor, re menor, séptima, la menor, y ya terminamos, cantau meu, re menor, séptima, corazón, mi menor, séptima, alegría, re menor, séptima, volto, mi menor, séptima, se repiten los mismos acordes, tau feliz, re menor, séptima, y caeríamos en la menor, re menor, séptima, mi séptima, y luego ya repetiríamos toda la estructura, pero tarareando. Bueno, como veis, una preciosa canción, os dejo la letra con los acordes en el blog, y bueno, disfrutarla, que esta es una maravilla. Un abrazo muy fuerte.